Pobladores de Molleray y Collor Pugio del distrito de San Sebastián protestaron ante el Ministerio Público. Exigen que se aceleren las investigaciones por el ataque que sufrieron de traficantes de tierras. Aquí más detalles. Un pequeño grupo de pobladores de Molleray y Collor Pugio del distrito de San Sebastián protestaron en el Ministerio Público pidiendo que se acelere la investigación por el ataque que sufrieron de traficantes de tierras, incluso con armas de fuego, el pasado 3 de octubre del año pasado. De que acá nosotros venimos del distrito de San Sebastián de Molleray, nosotros pedimos que este proceso se está atrasándose ya siete meses, así ya está atrasándose, entonces no está siendo la realidad, no está llevándose. Justamente nosotros pedimos, señores periodistas, que se haga, que se lleve la realidad a esto. Y nosotros, sí, exactamente, entonces nosotros pedimos que este fiscal no está avanzando, está atrasándose y nosotros pedimos que se cambie de este fiscal que está llevando la señora Elian Estrada. Entonces... ¿Por qué es la investigación? ¿Cuál es la razón por la que la fiscal está investigando? Hoy día hemos ido al Meningo de Santiago y en la realidad nosotros estábamos para pasar este... aquí veamos los videos que ha pasado el 3 de octubre, octubre no, el de octubre. Entonces, no está realizándose como deben ser, señores periodistas. Lucio Hilario Gutiérrez, presidente de la comunidad de Molleray, pidió que la fiscal del caso sea retirada porque demora excesivamente en las indagaciones casi desde hace más de medio año. Nosotros hemos sido agraviados ese día, que el día 3 de octubre, pero hasta el momento, lo que es de la fiscalía, tanto de los señores policías, no hay hasta el momento justicia hacia para nosotros. Pero ahora nosotros, y aquí a nosotros los dos pueblos, y aquí nosotros ya somos unidos, y tantos años que nosotros posicionamos en el sector Machuco, tanto en todo que estamos en el proceso. Pero nosotros nos vamos a rendir, ya que nosotros ya nos hemos unido, pero vamos a seguir hasta el último. Ahora nosotros pedimos... Los heridos somos dos personas, el Manuel Malki de la comunidad de Coyupugio, tanto el señor Alejandro Cusi, que también es de Molleray. Entonces ellos han sido agraviados, han estado en el hospital, y le han dado este descanso médico a ellos también. Todos tenemos nuestros papeles en la mano, pero hasta el momento no decretan lo que es la fiscalía, y tanto de la policía, no hay hasta el momento. Por su parte, Efraín Malki, dirigente de Coyupugio, refirió que la fiscal ha ido postergando diligencias. Una de ellas es la visualización de los videos que probarían que ellos fueron atacados. Nos citan para el día 10, han hecho suspender de la parte contraria, de repente algo que... Ahora la señorita fiscal vino y también, solamente es lo que es la visualización de videos, solamente de ellos nomás querían hacer ver, pero tanto de nosotros no nos querían recibir. Y eso es el... Ahora que estamos reclamando... ¿De repente, como están... Quienes bastantes de dinero, como han vendido nuestros terrenos, nuestros procesos que ellos han vendido, gente extraña ha engañado a ellos, entonces, con esa plata de repente han podido pagar, de repente algo está corriendo, por eso no hay justicia, sea para nosotros. El Estado Parcial Santos es solamente hacia el otro, hacia el otro... Sí, la fiscal queremos, la señora Eliana Estrada, que nos cambie, que sea la otra fiscal que vaya a ver esa situación que ahora que estamos vendiendo nosotros. Por eso nosotros pedimos que haga justicia hacia el campesinado. Nada más decirle, señor periodista. Gracias.